Mostraré cómo entrar al curso de comprensión de lectura. Primero, bueno, pues tecleamos la dirección del curso y nos lleva a esta página. En esta página simple y sencillamente tenemos que usar el nombre de usuario que en este caso usaré el de esta alumna. Copio la información, la pego, después copio la contraseña, la pegamos, le damos clic en ingresar y bueno nos lleva a la pantalla de bienvenida. Aquí del lado izquierdo voy a dar clic donde dice acceso al curso y puedo visualizar perfectamente en qué curso es en el que está matriculada o estoy matriculado. En este caso, bueno, aquí dice mis cursos y es el nivel 1 de comprensión de lectura. Damos clic ahí, nos abre una pestaña, una nueva página en la que ya podemos ver el contenido del curso, están las unidades, está la bienvenida al curso, la introducción y cada uno de estos botones, bueno, pues como pueden ver, nos puede ya llevar para navegar dentro del curso. Lo ideal, lo que se pide es que se descargue en esta pestaña de orientaciones la guía del alumno que es un momento en PDF que precisamente sirve para que los alumnos tengan una idea clara de cómo navegar en este curso de comprensión de lectura. entonces, bueno, pues así es como podemos comprobar que efectivamente, bueno, ya estamos dentro del curso. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, pues hay que leer el contenido del curso y hay que ir desarrollando cada uno de los temas que nos proponen los materiales dentro del curso. En esta parte superior, bueno, podemos ver quién es nuestro asesor del curso, en este caso, quién es el coordinador, en este caso, del curso. Podemos ver el grupo, es decir, los alumnos y profesores que nos acompañan en el curso. Se puede, obviamente, también modificar nuestro perfil. Y además, bueno, pues está el apartado de las calificaciones, ¿no? Donde se va a ver claramente el avance que nosotros vayamos teniendo en cada una de las actividades de este curso. En este caso, bueno, solamente está abierta las actividades de la unidad 1 y como pueden ver, bueno, pues aún no ha habido avance en este caso.